Ya estamos aquí y bueno, invitamos a Edgar Chico. Conocimos su proyecto desde que empezaba, desde que se animaba a participar como candidato independiente, prospecto de candidato independiente. Lo volvimos a invitar cuando estaba ya recolectando firmas. No lo logró, no logró este porcentaje. Guanajuato tiene uno de los porcentajes más altos, de los requerimientos más altos, diferentes a todos los estados del país para las candidaturas independientes. Es un obstáculo grave y queremos conocer de primerísima mano la experiencia. Isabel, ¿cómo estás? Edgar, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Arnoldo, por el espacio. Y bueno, pues, bien, la verdad es que bien. Bastante contento por el esfuerzo que han estado realizando y se estuvo realizando de todo el equipo. Obviamente, bueno, pues hubo mucha frustración y tristeza por parte de los miembros del equipo. Ahí estuvimos el día viernes dando una rueda de prensa que también nos hicieron favor de acompañarnos ahí por parte de ustedes. Y la verdad es que, pues sí, sí hay tristeza, sí hay frustración por no haber logrado el objetivo. Nos quedamos al 80%. Como tú acabas de mencionar, el estado de Guanajuato tiene uno de los niveles más altos en el porcentaje, que es el 3% del padrón. En otros estados, como por ejemplo Jalisco, es el 1% del padrón electoral y con más tiempo todavía para recabarlo, las condiciones aquí sí fueron adversas. El diálogo con el Instituto Electoral fue... Bueno, y son reglas puestas por los propios partidos, que también no quieren competencia, ¿no? Así es, así es, así es. Porque el diálogo, bueno, fue nulo, ¿eh? Con el Instituto Electoral, a pesar de que... Cabildeado ahí, buscado a los de algún partido político que se quedaron sin candidato, como no sé, este... ¿Cómo se llama ahora? Morimiento Ciudadano. Morimiento Ciudadano. Sí. A lo mejor se te complica menos la vida. O sea, si hay una franquicia partidista, no hay que rejuntar tantas firmas, vámonos, ¿no? Así es, así es. De hecho, digo, creo que ningún activista político creo que por ahí se quedó sin ofertas, porque... Te buscaron a ti también. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí nos buscaron. La idea es que nosotros quisimos hacer un frente totalmente independiente y lo queremos seguir haciendo. Creo que es lo que la ciudadanía quiere, lo que nos está pidiendo. Siempre les pregunto esto, te lo pregunté a ti la vez pasada y también lo hemos hecho con otros de los que salieron a recabar firmas buscando la candidatura. ¿Qué les decía a la gente? O sea, ¿cómo fuiste sintiendo la evolución de este acercamiento? Porque tú personalmente lo hacías, además de tu equipo. Sí, así es. Entonces, ¿cómo sientes el diálogo con los ciudadanos? La temperatura social de León, ¿qué te dice? Pues son varias cosas. Son varias cosas. Una, que la valentía con la que venía, con la que veía la ciudadanía este esfuerzo. Otras, pues, que sentían peligroso, ¿no? El que nosotros, como de manera independiente, a raíz de la sociedad civil, intentáramos ser candidatos independientes. La verdad es que lo veían peligroso por el miedo que le tienen a los partidos políticos. La otra es que hay una inseguridad tremenda en la ciudad. La ciudadanía no confía en nada ni en nadie. Y eso es un tema, por ejemplo, contra el Instituto Electoral y contra el INE, que exigen mil requisitos, pero ellos ni siquiera son... ¿Por qué le pedías la credencial a la gente? Muchos no te la daban. No, yo no. ¿Por qué estás copiando mis datos? ¿Por qué me estás pidiendo tantos requisitos? No, no, no. Es más, nos llegaron a arrebatar la credencial de lector. Una vez que, cuando le tomábamos la foto, o sea, le decíamos el speech, hablábamos con ellos, los convencíamos de que nos dieran su firma, nos permitían su credencial de lector, y cuando veían que les tomábamos el escaneo en la aplicación, ¡pum! Nos quitaban la firma. ¿Por qué le tienes que tomar una foto? No, 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 no. O sea, sí hay una desconfianza muy grave. No es de gratis, ¿no? Exacto. Con lo que está pasando todo. No es de gratis, ¿no? Sabemos que, bueno, pues ya la vaca no era visca, la hicieron. Volvías a platicar con ellos, los tratabas de convencer. Nada, literal. A esas personas que con la desconfianza nos arrebataban la credencial de lector, él ya no tenía retorno. Y bueno, pues también sentíamos que hay un total, total, total desapego a la ideología partidista. No quieren a los partidos políticos, a ninguno, o sea, no sea el que sea, ¿no? ¿Sientes que les perdieron la confianza o a quienes nunca se las han tenido? Yo creo que hay de dos. Los que en algún punto confiaron y se vieron decepcionados y los que nunca han confiado en los partidos políticos porque, bueno, pues también no han dado en nada en qué confiar. Viendo eso, ¿te dice que la gente va a ir a votar? ¿Vamos a tener una buena votación? ¿O que muy probablemente no pase eso? Mi augurio es que van a ser las peores votaciones de la historia. Estas votaciones. Vamos a estar llenos de acarreados, llenos de acarreados, brazos caídos en muchos partidos porque también ellos están descontentos. Y la ciudadanía que de por sí no vota, o sea, el 60% de la población o el 55% de la población aquí en León que no vota, va a seguir sin votar. Entonces, ahora ya visto esto y lo que te pasó, ¿qué piensas para el futuro? ¿Cómo pueden participar los ciudadanos en política? Este es un camino viable, hay que abrirlo, hay que convencer a los partidos de que bajen los requisitos. Totalmente. ¿Qué va a pasar? Quiero decirte que sí lograron el registro varios más. Hay municipios más pequeños, no es tan complicado. Creo que Natarjea en dos días consiguió las firmas. Pero en Celaya, entiendo que... Y Irapuato también, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves la vía para los enriquecimientos? Pues para nosotros vamos a seguir construyendo lo que hemos estado hablando en las calles, ¿no? Congruencia, transparencia. Vamos a solidificar todo este esfuerzo y todo este apoyo que nos han estado dando en las calles. Claro que vamos a continuar, vamos a buscar un espacio también en las próximas. Eso desde ahorita te lo puedo vaticinar. Eso es algo que sí lo vamos a querer hacer. Probablemente sea yo, a lo mejor viene otro impulso, más de algún joven o de alguien más que quiera participar y vamos a ser totalmente bienvenido, ¿no? En julio de este año, julio, julio. ¿Van a tener algún tipo de participación? ¿Qué van a hacer? Bueno, ahorita vamos a ser totalmente críticos de las elecciones. Nos vamos a ver convertidos en activistas electorales. Queremos realmente señalar y vamos a hacer de manera objetiva una evaluación de la elección. Entonces, de esa manera es como vamos a participar, ¿no? Educar el voto. Educar el voto vamos a tratar de, en los espacios en donde nos demos participación, tratar de compartir con los jóvenes en las universidades lo importante que es votar, lo importante que es involucrarte en la política y, bueno, buscar la mejor opción. La mejor opción dentro de los que están. Leo, ya vimos que tú de alguna manera te escribiste al Movimiento Ahora, su líder nacional o su vocero nacional, Emilio Álvarez y Casa, ayer apareció en las listas de candidato al Senado por el Frente, por México al Frente, que es PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Esto puede ocurrir aquí también, que ustedes se involucren con partidos. Hay quienes pensamos que, bueno, que es un paso muy precipitado, muy cortoplacito. Bueno, de entrada yo sí te puedo decir que nosotros no nos incluimos en ningún partido. Es algo que queremos marcar y ser muy, muy tajantes en esa parte. Nosotros no nos sumamos a los partidos políticos. ¿Entramos en diálogo con ellos? Claro que sí, porque nosotros queremos demandar una agenda y queremos exigir que se cumplan ciertas cosas, como el tema de la seguridad, como el tema de la impunidad, como el tema de la corrupción. Queremos que contrarrestar y ser la sociedad civil la que ponga un contrapeso y genere realmente competitividad en esas áreas que no se han tocado. Pero claramente te digo que yo no voy a participar con ningún partido político de ninguna manera. Después de haber recorrido a León y hacer algo que yo creo que nadie ha hecho, muy poca gente ir a pedir las firmas, no el voto, algo más concreto que tienen que darse ahí en el momento y haber logrado convencer a 28 mil leoneses. Te faltaron 8 mil para lograr la cuota. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te cambió esto? Eres un hombre diferente al que empezó este intento. Totalmente, totalmente. Sí, lo comentaba con mi equipo antes de arrancar, que había muchísimo nerviosismo. Y lo decíamos, el tema de no vamos a ser iguales una vez el 16 de febrero, que es el día límite para poder entregar el tema a las firmas, no vamos a ser iguales. O sea, el 17 vamos a amanecer completamente diferentes. Y así me siento el día de hoy, ¿no? O sea, el día de estar escuchando mil opiniones, miles de opiniones de leoneses, el estar conociendo la problemática de mi ciudad en colonias donde están completamente abandonadas, donde las dependencias municipales no hacen su trabajo. Y esa es la... Disculpenme que hable así, pero ese es... El hombre, te quedas corto. No hacen su trabajo. Literal, ¿no? O sea, ellos están para cobrar. Para cobrar, para no ejercer, ¿no? Se te está pagando ya. Pues haz tu trabajo. De todos modos se te está pagando. ¿Recibías reclamos de repente como si la gente te identificara como un político? Por supuesto, por supuesto. Hubo gente que nos dijo, no, todos los políticos son iguales, ¿no? Y fue con ellos donde tuvimos que hacer más labor de convencimiento, donde tuvimos que plantearles esta panorámica de decir es que los hemos dejado que se hagan así, ¿no? Nosotros como sociedad también tenemos que participar e incluirnos, que es el mensaje que hemos ido a dar a todas las universidades que nos han abierto las puertas, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos que formar parte activa de la política. Muy bien. ¿Qué sigue para ti después de julio? Bueno, pues ahorita reincorporarme a mis actividades en la empresa porque también abandoné un poquito mi empresa por estar en este proyecto. Voy a regresar un poquito a mi empresa. No vamos a dejar de lado. Tienes una ONG también, ¿no? También, exactamente. Se llama Fénix Revolucionando Conciencias. Precisamente el día de hoy retomamos actividades. Vamos a llevar una silla de ruedas a una señora que va a recibir una operación en Paso de las Torres y necesita una silla de ruedas. Entonces retomamos ya desde el día de hoy actividades en la asociación civil. Muy bien. Edgar, chico, pues muchísimas gracias por venir a compartir en la experiencia. No, de nada. Te veo animado, te veo fuerte. Hay que volver a intentar, ¿no? Claro que sí, darnoslo. Claro que sí, con su apoyo, bueno, pues lo vamos a lograr. Y yo creo que el IEX sí tendría que valorar seriamente proponerle a la próxima Cámara de Diputados una revisión a estas reglas. Se trata de incentivar la participación, no dejarla así nomás. Así es, así es. Muchísimas gracias. No, de nada. Un placer. Edgar, chico, aspirante a la candidatura independiente que no lo logró en León, Guanajuato, al municipio de León. Regreso en un momento.